Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 41 de la telenovela turca Hikrán en busca de mi hija comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ipek, ella ve que Berkay tiene el diario de Elif en sus manos y corre para quitárselo, ella lamenta ser agresiva pero dice que se trata de su diario y no quisiera que alguien lo leyese, Berkay responde que pensó que era una libreta de pedidos y se disculpa, Ipek suspira aliviada ya que eso estuvo cerca. En la mansión Emre entra a la habitación de Hikrán quien se encuentra con Melek, la pequeña ve que su padre tiene algo en la mano y le pregunta de qué se trata, él abre la caja y le dice que es un regalo que le había hecho, él le entrega dos collares con un par de ángeles, Melek está contenta y le pregunta para quién es el otro, Emre mira a Hikrán y responde que es para alguien que ella considere especial, él le pone el collar a su hija y después Melek le pide que le ponga el otro a Hikrán, ella es la persona que no quiere que se aleje de su vida, Hikrán un poco tímida se da la vuelta para que Emre se lo ponga, Melek dice que ahora parecen madre e hija, Hikrán la llama hija mía y se abrazan, todo esto lo escucha Yeliz desde la entrada. Cuando Hikrán se queda sola se pregunta por qué Elif no la llama así que lo hace ella, Ipek sabe que si no contesta entonces se preocuparán por lo que sale de la cafetería y contesta, ella se presenta como Aise la hermana de Elif y le dice que tiene el teléfono de su hermana porque tuvieron que llevar a su madre al hospital y ahora es Elif quien cuida de ella, no permiten los teléfonos y por ahora solo puede hablar con ella, Hikrán dice que lo lamenta mucho y manda sus saludos a Elif, después de colgar Ipek se siente una vez más aliviada, Nedime entra a ver a Hikrán y a darle su medicina, ella ve el collar en su cuello y le dice que Melek ya le ha contado todo, es muy afortunada, Hikrán no deja de tocar el collar y sonreír. Nos vamos con Ferit, él ha seguido a Yeliz hasta un estacionamiento en donde ella está llorando en su auto, él la sorprende y sube asegurando que está preocupado por ella, toma su mano y le dice que con él no tiene que fingir ya que sabe que Emre la ha dejado, pero comete un gran error y no sabe lo que pierde, Emre no valora lo que tiene, Yeliz dice que se siente muy mal y sola, Ferit le dice que no lo está, él está con ella y así será mientras ella quiera, Yeliz se lo agradece, Ferit le dice que no han hablado del asunto de Soner, no debe temer porque mientras esté bajo su poder, Soner no podrá acercarse a ella, él besa su mano antes de irse, Yeliz siente desagrado y dice que Ferit no le puede servir más que para ser un peón, ella se dice a sí misma que no dejará que Hikrán le quite a Emre, si ella pierde Hikrán no será quien gane, Emre se acerca a Hikrán quien está mirando hacia el jardín, él le dice que prefiere que se entere por él que la relación que tenía con Yeliz ha terminado, Hikrán debe fingir no sonreír y le desea la mejor de las suertes, Emre le dice que la vida puede tener planes y sorpresas diferentes para todos, Hikrán se aleja para contestar una llamada y Emre dice que espera que para ellos dos también haya una sorpresa, Hikrán habla con Derbys quien le dice que quiere que vaya esta noche a cenar pues tienen una nueva invitada, una nueva hija llamada Ipek que quiere que conozca, Hikrán dice que está bien y después de colgar le pide permiso a Emre, él responde que no hay problema, Emre se ofrece a llevarla y cuando abre la puerta se encuentran con Yeliz, ella dice que es una casualidad verlos juntos y le dice a Hikrán que su collar está lindo, Emre le explica a dónde van y se despiden, Yeliz dice que es hora de poner en marcha su plan pero antes debe desocupar la casa, ella va a la habitación de Alige para decirle que ha pensado y debe reconciliarse con Emre, quisiera quedarse esta noche a solas un rato con él, Alige responde que no hay problema y saldrá con Melek, Yeliz le agradece, después va a la cocina en donde le ordena a Suleiman que lleve a Alige y Melek a cine esta noche y a Nedime que ponga una mesa romántica para dos, después se pueden ir con Sera, quiere estar a solas con Emre, ellos obedecen, nos vamos con Soner, él se pone de pie al ver que entra Ferita a la habitación en donde está encerrado, él dice que pidió hablar con el jefe, no con un idiota, Ferit le dice que no hay nadie que tenga más poder allí que él, ahora debe escuchar que de ahora en adelante seguirá sus órdenes, él pone un teléfono sobre la mesa y le dice que puede descansar antes de que se ponga en marcha con los planes que tiene para él, Emre lleva a Hikran a casa de Derbys y le pide que lo llame si quiere que la recoja, ella se encuentra con Ipek en la entrada quien no duda en abrazarla en cuanto la ve, Derbys sonríe porque dice que esa joven abraza igual que Liv, él los invita a seguir e Ipek escucha como Hikran le dice a Berkay que confía en él y en que sabrá cómo corregir el error que ha cometido, Berkay dice que se siente muy avergonzado con ellos y necesita que lo perdonen, Hikran responde que de su parte ya lo ha hecho, en este tiempo puede pensar qué puede hacer por Elif, sabe que sabrá qué hacer, es un buen chico y Peg se siente confundida y un poco mal, cuando Emre llega a casa en la noche se da cuenta que no hay nadie y una mesa para dos, Yeliz lo recibe diciéndole que quería darle una cena de despedida a lo que ambos tenían, Emre dice que no era necesario y toman asiento, él dice que la verdad pensó que tendría una reacción diferente, Yeliz dice que seguro esperaba que se enfadara pero todo era por su amor y porque creía que podían ser felices, hay cosas que no pueden ser al final, siente haberle hecho daño sin querer, aunque una relación comienza con la decisión de dos personas, solo se necesita de una para terminarla, Emre dice que solo no quiere que esté triste, Yeliz dice que creyó que formarían una linda familia pero no fue así, ella espera que Emre contesta una llamada y pone unas gotas de veneno en su copa, cuando Emre regresa hace un movimiento que provoca que su copa se riegue sobre él, ella dice que no puede ser y dice que mejor preparará café para que tomen juntos si le parece, Emre dice que está bien y Yeliz se va a la cocina, Zera ha regresado a la cocina para buscar su teléfono y cuando escucha a Yeliz se esconde, Yeliz intenta hacer el café aunque no tiene idea de cómo hacerlo, ella dice que al fin y al cabo no importa, dicen que el café une personas pero en este caso será todo lo contrario, es una pena, Zera se pregunta de qué está hablando, justo cuando Yeliz está poniendo las gotas de nuevo, Emre entra a la cocina y le dice que debe salir por Jikrán, Yeliz le dice que no es necesario, Suleiman puede ir por ella, Emre toma el café y comienza a tomarlo, después salen de la cocina, Zera dice que no puede creer lo que acaba de ver, Jikrán ha estado hablando con Ypek en la habitación sobre Elif, le dice que es como una hermana que le regaló la vida, la conoció cuando tenía 15 años y desde entonces han estado juntas, Ypek se da cuenta del amor entre Jikrán y Elif, Jikrán le pregunta a ella si tiene hermanos, Ypek responde que no, tenía una hermana mayor y una madre pero las ha perdido, es duro vivir así, Jikrán le dice que ya no estará sola, ellos serán su familia y la apoyarán, ellas se abrazan. De regreso con Emre, él termina de tomarse el café y comienza a sentirse mal, mareado y con mucho sueño, él dice que debe ir a recostarse y Yeliz lo ayuda a subir las escaleras, ella lo lleva a su propia habitación y se pone una pijama con una bata, Melek, Alije ya ha regresado, así como también Jikrán, quien al salir de la habitación de Melek se da cuenta de la ropa que lleva Yeliz y cómo entra a la habitación, ella sabe que Emre también está allí y se siente desfallecer, Yeliz vuelve a salir y sonríe. El capítulo termina con Jikrán, ella está en su habitación y no puede evitar comenzar a llorar mientras recuerda que Emre le dijo que había terminado su relación con Yeliz, pero lo que acaba de ver demuestra todo lo contrario, ella solo se pregunta por qué. Al día siguiente, Yeliz despierta contenta, dice que es el primer día de su nueva vida y hace una llamada. Al mismo tiempo, Ipek tiene una pesadilla en donde recuerda cómo Elif fue atropellada frente a sus ojos. Ella despierta asustada y ve las fotos de su hermana. Derby se entra para pedirle que pase a desayunar con ellos. Keriman no demora en decirle cómo se manejan las cuentas en esa casa. A Ipek no se le hace extraño y le dice que está bien, después la ignora.